Y entramos al tramo de ayer, son mil deja camino, derecho e izquierdo Mil deja camino, derecho e izquierdo, frenamos en la bolsa izquierda Mierda que está, espera En la bolsa izquierda frena Dale que entra, y sale fondo camino Bien Frank, vamos a mil más, chicana izquierda, derecha en camino Está arruinada esa ropa, puf, esta es muy lenta la chicana esta, eh Ok Cinta amarilla izquierda frena Chicana izquierda, derecha en camino, muy lenta ¿Estás bien? Ah, sí Ahora la puerta Ah, sí Chicana izquierda, derecha, derecha en camino, muy lenta la derecha